Quiero explicarles muy brevemente la importancia del proyecto de acuerdo 135 que le hemos presentado al Consejo Distrital. En el presupuesto aprobado para el año 2023 están contemplados 2 billones de pesos de transferencias de la empresa EPM hacia el distrito. Todos estos recursos muy importantes para la inversión social en salud, en educación, en recreación, en deporte, en cultura, en fin, en toda esa inversión que requiere la ciudad. Tradicionalmente EPM ha transferido alrededor del 24 o 25% del presupuesto total del distrito desde esa importante entidad como una parte importante de las utilidades de la empresa. Esa es la proyección que habíamos hecho desde un principio y que está contemplada en el presupuesto. Debido a que el año pasado en los estados financieros de EPM en la contabilidad fue necesario registrar un deterioro, una disminución en el valor. En las acciones que EPM tiene en la empresa Tigo Une, entonces las utilidades de esta empresa se vieron disminuidas en 330 mil millones de pesos. Lo cual hace necesario que el consejo del distrito pueda autorizar que esos 2 billones de pesos sean transferidos al distrito debido a que es la garantía de la inversión social, la garantía del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. No se trata en este proyecto de acuerdo de transferencias más allá de las proyectadas, de recursos adicionales a los ya presupuestados. Son los recursos que ya se habían plasmado en el presupuesto del año 2023 y que debido a la disminución de las utilidades de EPM por motivo de la disminución del valor de la empresa Tigo Une y por ende de la participación de EPM en esa empresa, entonces las utilidades, las transferencias de EPM al distrito se han visto disminuidas en esa cantidad. Son 330 mil millones de pesos que estamos pidiendo que el consejo ratifique como transferencia de EPM para no impactar de manera negativa en la inversión social del distrito.